Al momento de grabar este video existen fuertes rumores que indican que la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos, ha aprobado el ETF para Bitcoin al contado, propuesto por BlackRock, que es uno de los mayores gestores de activos del mundo. ¿Por qué esta noticia es tan importante? Porque hasta este momento, aunque la noticia todavía está sin confirmar, pero los rumores son muy fuertes. Hasta este momento, la SEC no ha aprobado ninguna de las solicitudes para emitir o para construir o para constituir un ETF basado en Bitcoin al contado. Ha rechazado propuestas de Fidelity, de Vanguard o de State Street, entre otros. Y hasta ahora todas estas solicitudes han sido rechazadas. Al momento de grabar este video y producto de esta noticia, el Bitcoin nos ha ofrecido un salto en precio desde los $26,000 hasta los $30,000. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, el precio retrocede desde los $30,000 hasta los $28,000. ¿Por qué esta noticia es importante para el Bitcoin? En su proceso de constituirse verdaderamente en un activo de valor, que además sirva como una moneda de intercambio, de intercambio de valor, que opere como un instrumento financiero para realizar compras y ventas, pero que también opere como una moneda fiat, pero que no tiene el respaldo de ningún banco central, porque no es emitido por ningún banco central. ¿Por qué esta noticia de llegarse a confirmar es tan importante para el Bitcoin? Porque lógicamente, desde el punto de vista legal, si la SEC llegase a aprobar el ETF basado en Bitcoin al contado, propuesto por BlackRock, desde el punto de vista legal, estaría obligada a aceptar las propuestas anteriores de los principales gestores de activos del mundo y de otras firmas y casas de corretaje. Esto es importante porque no es un secreto que muchos inversionistas y muchos institucionales se alejan del mundo cripto, pero especialmente se alejan del Bitcoin porque no están familiarizados con la tecnología y además no se encuentran completamente seguros y tranquilos acerca de los mecanismos que podrían utilizar para realizar transacciones con Bitcoin, evitando el hackeo, el robo y otro tipo de historias que a lo largo de los años han ocurrido alrededor de las criptodivisas. Para muchas personas, hablar de blockchain, hablar de Bitcoin, es como hablar en arameo o es como hablar en chino. Sencillamente, no entienden cuál sería la manera correcta y segura para operar, para comprar y para vender y eso los aleja del mercado, no por cuestiones fundamentales, sino por cuestiones tecnológicas o por cuestiones de familiaridad. Pues bien, si un gestor de activos como BlackRock, pero por ese camino, si otros gestores como Fidelity, como Vanguard o como State Street, entre muchos otros, lograran que se aprobaran ETF basados en Bitcoin al contado, esto canalizaría un gran volumen de recursos, ya que estas gestoras les generan tranquilidad, seguridad y familiaridad. Y lógicamente, si estamos hablando de que existe la gran posibilidad de que una gran cantidad de volumen de recursos, de personas ricas, de grandes fortunas, de instituciones financieras y de todo tipo, si una gran cantidad de recursos se pudiese canalizar a través de estos ETF, entonces estaríamos hablando de una gran cantidad de dinero comprador y esto supondría un gran potencial de valorización. Esta subida va mucho más allá de los rumores. Creo que la subida de hoy se debe a un vuelo hacia la calidad. Dadas todas las cuestiones en torno a la guerra en Israel y al terrorismo global, creo que hay más personas buscando un refugio seguro, ya sea en bonos del tesoro, oro o criptomonedas, según cómo lo veas. Y creo que las criptomonedas desempeñarán ese tipo de papel como refugio seguro. Lo que yo siempre digo, y aprovecho para decir, que esto no es una sugerencia de compra o un consejo de inversión. Cada uno tiene que realizar su propio análisis. Pero lo que siempre he aconsejado es que uno no debe invertir por modas o porque está ocurriendo una noticia importante o porque alguien lo dijo, alguien lo comentó o alguien lo murmuró. Uno solamente debería invertir en aquellas cosas que entiende completamente, entiende los riesgos, entiende el potencial de valorización, entiende lo que allí está ocurriendo, entiende la mayoría o gran parte de los aspectos de lo que allí está pasando. No lo entiende de manera superficial, sino de manera profunda. Cuando nosotros invertimos, sencillamente porque alguien más lo dijo o porque salió la noticia, pero en realidad no entendemos de manera fundamental y de manera profunda lo que allí está ocurriendo, entonces, en ese caso, tendremos muchos puntos ciegos en nuestro análisis. Y esto es equivalente a invertir a ciegas. Que invertir a ciegas es el equivalente a un error no forzado. Aún nadie lo obliga a invertir en nada. Pero cuando invertimos, cuando compramos o cuando vendemos de manera impulsiva porque salen noticias, entonces allí es cuando se cometen los principales errores. Debemos invertir en aquellas cosas que entendemos, debemos invertir en aquellas cosas con las que estamos familiarizados, debemos invertir en aquello que vaya de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Debemos invertir en aquello que nos permitirá dormir tranquilos en las noches, independientemente de que su precio suba o caiga. Porque entendemos, porque hay una convicción, porque sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros hace algún tiempo publicamos un seminario para invertir en Bitcoin. Ese seminario está totalmente vigente. El que quiera aprender utilizándolo está totalmente invitado. Aquí dejo el enlace. Pero también hace algún tiempo publicamos un seminario explicando cómo invertir en ETF. Estos dos seminarios se pueden combinar de manera fantástica. Si queremos entender en qué consiste el Bitcoin y cómo es su negociación y cuáles son sus principales variables fundamentales y qué es lo que deberíamos saber antes de tomar cualquier decisión, el seminario de Bitcoin es fantástico. Pero si salen estos ETF, tenemos que entender también cómo elegir el ETF para tener exposición al Bitcoin. Pero tenemos que comprender las variables, los criterios y las características para elegir el ETF que más nos convenga. Aquí debajo también les dejo un enlace. Pero lo principal que quiero transmitir con este video, primero, la noticia no está confirmada. Segundo, sí que creo que es muy probable que ocurra. BlackRock tiene muchísimas conexiones políticas y esto probablemente ejerza presión. Tercero, si se la admiten a BlackRock, se la tendrán que admitir a todo el mundo porque si no sería corrupción por parte de la SEC. El cuarto punto o el quinto punto ya me perdí es que esto implicaría, a través de estos ETF, implicaría un gran volumen comprador. Todo este dinero entraría al mundo cripto, entraría al Bitcoin y por supuesto esto generaría potencial de valorización, independientemente de cuáles son los fundamentales a corto plazo. Tener en cuenta que el Bitcoin ahora mismo es afectado, como todos los demás activos, por el entorno de altos tipos de interés y un entorno de una inflación que todavía no termina de caer. Por lo cual, ese es un handicap que podría limitar el potencial de valorización del Bitcoin a corto plazo. Tenemos que jugar con todas estas variables, tenemos que entenderlas, tenemos que saber cómo es el juego, tenemos que profundizar en el conocimiento de las criptos, si es que tenemos alguna preferencia por este tipo de activos y a partir de allí tomar decisiones. Esto no es para todo el mundo, porque las mismas inversiones no funcionan por igual para todo el mundo. Si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios, estaré respondiéndolas, sobre todo el primer día al publicarse este video. Suscríbete al canal, por favor, si todavía no lo has hecho, comparte este video en tus redes sociales y ayúdanos a crecer esta comunidad. La educación financiera cambió mi vida y estoy completamente seguro que puede cambiar la vida de cualquiera. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!